...el Consejo Deliberante, allí está el compañero Gonzalo Vera. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Juan José? El saludo para todos ahí, para toda la audiencia de Más Noticias. Estamos en el Consejo Deliberante, primer piso con el concejal Ernesto Nagle, presidente del bloque de Frente de Todos, porque se formó una comisión especial para debatir el futuro de los cuidacoches, tanto que se viene hablando sobre este tema, el estacionamiento pago, lo vamos a saludar, buen día, ¿cómo le va? Buen día, buen día a toda la audiencia. Bueno, aprovecho para felicitarlo por el empeño que le ponen en el trabajo a ustedes y el tiempo que han estado esperando para la conexión y todas estas cosas. Bueno, muchísimas gracias, cosas que pasan. Bueno, empezó ya a debatirse, se conformó la comisión recién, ya empezaron con el trabajo, ¿cómo está eso? Bueno, antes que nada aclararle a la comunidad que no se está debatiendo, estamos en plena conformación, llamado lo que es esta mesa de trabajo, ¿verdad? Como lo planteó los sectores representativos de la gente de los cuidacoche y también de vecinos, vecinos que están haciendo llegar su voz al Consejo Deliberante de lo que genera esta nueva medida, de lo que es el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán. Bueno, entendemos nosotros como ámbito legislativo de que toda norma nueva siempre tiene su resistencia, como todo cambio que se genera en la ciudad. En esto hay que tener claro que San Miguel de Tucumán está entre los 5 o 6 municipios más importantes del país, con un desarrollo demográfico muy importante y siempre hay que tomar normas para hacer la convivencia. Bueno, este estacionamiento tiene ese espíritu, pero nosotros como concejales escuchar a los diferentes sectores. Hace unos días hubo acá en el Consejo Deliberante movilizaciones, pedido de audiencia, nosotros escuchamos a todos los sectores y llegamos al acuerdo de conformar una mesa de trabajo para estudiar los requerimientos que vayan surgiendo y así poder implementarlo a través de una norma y esto en conjunto, entre todas las partes. Una mesa integrada por el Departamento Ejecutivo, integrante del Departamento Ejecutivo, también con sectores representativos, es más, hace ayer y anteayer han firmado gente del Movimiento Evita, de la Unión de Trabajadores Excluidos, con María Anastasio, ahora se está llamando a la gente de Aparcar, también del Centro Deliciado de San Miguel de Tucumán, para que firmen una resolución interna que hay, que esto lo dictó el Presidente, el Doctor Jury, para que sea legalmente conformada la mesa por todos los integrantes y puedan ser parte como corresponde de esta mesa. Y así hacer llegar la opinión que tienen del sector que representan. Lo dejo en diálogo con Juan José Márquez y Daniel Uruguay. Hola, buenos días. Concejal, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted? Hola, hola. ¿Me escucha ahí? ¿Cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. Buenos días, buenos días. Bueno, luego de conformada esta mesa, ¿qué alternativas de solución se baraja para esta gente, concejal? ¿Cómo no le escucho bien? Luego de haberse conformado esta mesa, esta comisión, ¿qué posibles soluciones se barajan para esta gente? Bueno, lo que nosotros buscamos es justamente eso, ¿verdad? Cómo resolver las inquietudes. Entendemos que una ordenanza que se votó, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, siete años después, ha habido cierto cambio en la ciudad y también, como decía al principio, un desarrollo no solo demográfico, también edilicio y todo lo que hace al parque automotor y a la urbe en sí. Bueno, nosotros, esa es la intención, por eso es que llamamos, y en esto el presidente del consejo, en su buen tino, de decir, bueno, está bien, sentamos a todas las partes para que esto busquemos la mejor solución posible para todo en sí y que los vecinos de San Miguel de Tucumán es lo que buscamos nosotros, de que tengan un buen resultado de esto y también la gente que venía haciendo una actividad. Si bien hay que reconocer lo que es una actividad ilegal, pero está visualizada al fin que son gente que quieren trabajar. Y esto es un acuerdo de todos los bloques políticos, ¿no? De todos los bloques políticos donde la mesa va tan conformada por los presidentes de los bloques, de los diferentes bloques, del bloque de Fuerza Republicana, de la Unión Cívica Radical, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. También de los sectores representativos de los cuidacoche y también de tres integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal. Concejal, ¿tienen un registro? ¿Cuántas son las personas que están afectadas o que han quedado sin su medio de trabajo por la implementación de este sistema de estacionamiento? Mirá, cuando se votó en aquel tiempo esta ordenanza, se hablaba aproximadamente entre 60, 80 personas de que tenían la actividad cotidiana en esta tarea, ¿verdad? Lo que era muy cercano al casco histórico de San Miguel de Tucumán. La ciudad ha crecido de tal manera de que hoy en día tiene estacionamiento más allá de las cuatro avenidas. ¿Por qué? Porque ha crecido mucho. Hay instituciones que están dentro de la urbe, hospitales, centros médicos, escuelas, colegios, diferentes instituciones. Entonces, ¿qué pasa? También ha crecido, obviamente, la demanda en esto. Por ahí personas que no tienen una labor, un empleo fijo, han buscado en esto un sustento. Bueno, ahí está el rol nuestro de concejales, cómo atendemos este requerimiento, cómo también atender el requerimiento de muchos frentistas que hacen el planteamiento de que no tiene una cochera, no tiene un lugar y es la calle del estacionamiento. Bueno, todos estos requerimientos. Por eso es el tinte que tiene esta mesa de trabajo para que puedan ser atendidas todas las voces y nosotros poder resolver esta situación. Una consulta más. ¿Al municipio le queda el 15% que se recauda? ¿No le parece poco? Bueno, esto se dio en un momento dado, como te digo, en el tiempo que se votó, todo lo que la empresa tiene que invertir y utilizar como herramienta para poder ejecutar lo que es el control y lo que pueda funcionar en el estacionamiento, ¿verdad? Desde los vehículos de grúa, desde los vehículos del personal que tiene que hacerse cargo de estas cuestiones, lo que es el software, el hardware, las señalizaciones, la pintura y todo una cuestión que hace a la tarea en sí, al compromiso de esta UTE, de esta UTE de trabajo. Obviamente que, bueno, hoy en día ya está en funcionamiento, está en funcionamiento la aplicación y también, mientras está en funcionamiento, cuando empiece a ponerse en práctica este trabajo que queremos ejercer desde el Consejo Deliberante, con la participación de todo, obviamente que se van a ver también todas las cuestiones. Concejal, gracias por estos minutos, muy amable por la espera. Bueno, bueno, muchas gracias y saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias, concejal. Está trabajando con el deporte el concejal también, ¿no? ¿Sabe usted? También, sí, como siempre. Todos los concejales, menor o menor medida, están con el deporte. No, 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 el gobierno de la provincia tiene una suerte de Secretaría de Deportes Paralelas. ¿Sabía usted o no? Sí. Bueno, entonces, está trabajando mucho con ese tema, Nagle. Bueno, Gonzalo, gracias. Volvemos contigo.